Que fácil es decir te quiero cuando nada es cierto Difícil es cuando recibes un fuerte desprecio Una ilusión en la que tú le has dejado a mi corazón Y mis palabras te las ha llevado el viento También dije, aunque tú nunca, nunca me quisiste Yo te llevé hacia el camino que nunca emprendiste Yo te enseñé para que hoy digas que otro fue el que te enseñó El camino del amor que conmigo nunca lo hiciste Ay, ay, ay corazón y ahora si me estás matando amor Tarde entendí, tú me engañaste Si me traicionaste Pero yo no Voy a llorar porque tú me dejaste Mi corazón está feliz por estas noches de placer Y amor que con pasión tú a mí me entregaste También dije, aunque tú nunca, nunca me quisiste Yo te llevé hacia el camino que nunca emprendiste Yo te enseñé para que hoy digas que otro fue el que te enseñó El camino del amor que conmigo nunca lo hiciste Qué fácil es decirte quiero cuando nada es cierto Difícil es cuando recibes un fuerte desprecio Una ilusión en la que tú le has dejado a mi corazón Y mis palabras te las ha llevado el viento Y mis palabras te las ha llevado el viento